Se cortó el vídeo, ahora te voy a decir la tercera parte, es que lo dije que se iba a cortar el vídeo Bueno, en fin, lo que decían, el libro lo dejamos así, otro día lo terminamos, pam Escribe el título del libro, ingresa el título aquí Chistes, chistes, chistes Por autor desconocido de... Benja Benja, ahí está, Benja Cuidado cuando firmes el libro ya no va a poder editar Cuando firmes el libro ya no va a poder editar Ok, bueno, entonces, un momento, si pongo esto, y lo pongo aquí, y lo pongo, esto Lo que he editado En fin, pero yo, a ver si pongo esto Lo bueno debería saltar el nombre, tío, porque sería un tremendo... Ay, y lo es, lo es, lo es, lo es, lo es A buscar al perro El perro El perro Ay, me teme mal el dios Vamos a buscar al perrito, adiós gente Ah Estúpido Eh, no tengo, ah, el H de piedra Búscate un perrito No se me vayan, no se me vayan, que yo voy a buscar en busca de un perrito ¿Sabes? Pero esto está dicho a propósito Hola, cerdo Me falta un cerdo Pero no quiero tener cerdo, ahora Y no quiero comer dos Bueno A ver, ¿dónde puede haber un perro, tío? Un perro que lo vamos ya, supuestamente, bueno, todavía no pensé el nombre Eh, oh Ay, tío, ese pendejo Hubiera puesto mi... Hubiera puesto mi casa aquí Hubiera puesto mi casa aquí Porque ya tiene toda esta vegetación y... Hacía falta poniendo árboles y cerdo, tío Cámonos Oh, mi otra casa puede ser arriba de la montaña No, puede ser aquí Mi otra casa puede ser aquí Pate, pate Y voy a sacar una foto de la... Bueno, voy a activar las coordenadas solamente para... Para... Eh, mostrar las coordenadas Para mostrar esto Esta locurita de aquí Pam Tenemos la foto Porque aquí va a ser mi otra casa Supuestamente Porque está muy lindo esto Me gusta, me gusta Aquí quiero que sea mi otra casa Me gustaría Es que no A ver si se ve No, en mi casa no se ve No se ve ni... Ni... Ni el techo de mi casa Ni la puerta ¿Qué conmigo? ¿Qué es esto? Bueno, o sea, inmediatamente vamos a echar un... Un reblos O sea, le voy a hacer como tipo por aquí ¡Ah! What the fuck El fin voy a sacar un... O sea, voy a hacer como un piso de aquí Para que en cualquier momento se viene En cualquier... Aquí me gustaría que tenga otra casa Pero la verdad que... Y me estoy alejando, tío Y no tengo... Muy mal Pero ahora aparezco ya Así que... Sí... Eh... Ah... What the fuck? Gente, no, no encuentro un perro hace 3.000 años que estoy buscando un pinche perro. What the fuck? ¿Dónde hay un perro? Quiero encontrar un perrito que ya me estoy muriendo de la gana y de cáncer. Y le digo, Firulais aparece, Firu, tengo un hueso para ti. Firulais aparece, carajo. Perro malcriado, ¿quién te crió así? ¿Quién te crió así? Es que no hay ningún pinche perro, o sea, es increíble. Están extintos. Es mal que están extintos los perros. ¿Te imaginas que sacaron los perros? Nada, sería muy, muy efe. O sea, igual no, porque para qué sacaría a los perros. Y además creo que también siguen los huesos, o sea, los huesos de los perros para ponernos. Así que no creo, no creo en eso, me cago. Igual, no puede ser que nada hay un perro que estoy recorriendo de Japón a Brasil y no hay un perro. Pero ven, o sea, están en la droga los perros que está pasando. Claro, el problema es que tengo que dar toda la vuelta. Ay, claro, soy estúpido. Pero cuando tenga el perro, ¿cómo voy a hacer para volver? Sí, no sé. Ay, Dios santo, parece perrito. Perro malcriado. Me quiero ahogar. No, gente, yo no voy a estar paseando más, señor. Yo no voy a volver a mi casa, ya no pienso buscar un perro hace tres mil horas, que después tengo que yo, tengo que yo estar buscando mi casa para poder llevar a mi perro. ¡Cago, eh! Estoy cansadito. Ya hice mucho hoy, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Me está diciendo que no? ¡Gratatopor! Bueno, en fin, lo queríamos. Mejor vamos a buscar las ovejas, ovejas, ¿y vos? Bueno, en fin. Y vamos a ver las ovejas, aquí están. ¡Hola! ¡Hola, morrónos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chavalas? ¿Todo, todo piola? Venga, pa? ¡Pam! No se me vaya, que yo adoptaré a todos ustedes. Pero realmente yo tenía mi papacita y usted la suya. Las andales chicas de puta. ¡Sabía! Y te pones justo en el momento exacto donde voy a romper el... Te voy a matar, ¿eh? ¡Sí! ¡Me rompo, agarré! ¡No, ahorita en todos! Esta vasquita va a salir bien. Pero bien. Bien, ¿eh? Bien, va a salir muy bien. Muy bien, de inmensa. Y más, voy a poner al otro, porque ya tengo muchos animales. Y mira ese tío. No sé para qué te contaste tú, pero igual, da igual. Y... Y... Oh, parece que estaba volviendo la magadina allá. Venga, venga, pasáis. Pasar. Sean bienvenidas. ¡No! ¡No! ¿Dónde está el esqueleto que está dando el baño? Se murió el esqueleto que está dando el baño. Venga, venga. 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 ¡Muy bien! ¿Qué te piensas? Que te vas a escapar. Muy bien educada que sí. Alguien se me fue. Alguien se me fue. Alguien... Hija de puta mente. ¿Por qué no puedes venir? ¿Qué, qué, qué tienes? Una enfermedad hiloscopita. A ver, qué decir. Venga. Hola, Golems. Aquí tengo un par de... Son poquitos animales. No, 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 no me preocupes. No me encargo de esto. ¡Hora de matar a todos! Bueno, ahora sí vamos a hacer las naranjas para mis animales. Mis lindos animales. ¡Fa! ¡Joder! Me cansa de ver tantos animales, tío. Me cansa de ver tantos animales. Ya no estoy muy preocupado por eso. Vamos a poner aquí, pa. Vamos a poner... Tablones de madera. Ahora, como no haya eso... Como no haya eso... Minecraft, te denuncie. Como escucha... Todo lo que busco, no hay nada de eso. Todo... Todo lo que yo busco... No hay nada de eso. Tablones... 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 Tablones, ¿cómo se llama esta? Atacar lo que la digo. Adiós, como me quieren, ¿eh? Como me quieren. Quiero averiguar algo. Antes... Voy a ir... Voy a ir... Voy a ir... Voy a ir... Voy a ir yo... Que quiero... Quiero saber... Si eso lo decía en el cofre. Como he puesto por chatarra. Se te mata a todos y mira cómo está esto ahora. Muy limpio. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Jajaja. ¡Es verdad! El cofre. Eso me lo sé, ve. Creo que hubo aquí una explosión, porque... Entonces esto lo van a abandonar día o día. No hay forma de que sean con esto. Tanto esfuerzo por esta mierda. Bueno, a ver, son unos tabloncitos, gente. Son unos tabloncitos. No, espérate, no. Muy loco eso. Eh... Bueno, mejor lo hago fuera de cámara. Yo se lo voy a informar. A ver, me da mejor de ser aquí. Ya me encargo, voy a ver como mierda consigo. Los aldeanos. Porque si no voy a ser muy cansado de eso, tío. A ver, fíjate. Eh, vamos a... A voler. En creativo. Ajá. No, mejor para que la gente no diga nada. Porque luego me van a decir... Tramposo, tramposo, tramposo. Toma ya, tramposo. Bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, suscríbanse y denle a like. Me ayudan a dar un montón. Así que, gracias. Hasta la próxima. Adiós.